Si inviertes tus ahorros privativos en una vivienda ganancial, ¿estás renunciando al carácter privativo de tu dinero? ¿Qué pasa si tus ahorros los pasas a una cuenta ganancial? Si no tienes claro cómo funciona el dinero privativo en un matrimonio en gananciales, merece la pena que inviertas 3 minutos. Buenos días a todos, empezamos. Sin duda, este vídeo aborda una de las cuestiones más recurrentes en derecho matrimonial y fruto de innumerables conflictos, pues es común casarse, comprar una casa común y que uno de los dos pague mucho más dinero de entrada, bien porque lo tiene ahorrado o porque sus padres simplemente le ayudan. Mientras hay relación, todo está correcto, pero trae la ruptura, la cosa cambia y vienen los problemas. Como todos sabéis, en un matrimonio en régimen de gananciales, además de bienes comunes, es posible tener bienes privativos, claro que sí. Pensemos, por ejemplo, en frutos de una herencia, una indemnización de tráfico o simplemente ahorros previos al enlace. El problema viene cuando se mezclan ambos, pues en España rige una presunción de ganancialidad de los bienes, salvo prueba en contrario. Pues bien, el Tribunal Supremo acaba de volver a pronunciarse en su sentencia de 16 de septiembre sobre tan importante cuestión. ¿Pierde el carácter privativo el dinero por el hecho de ingresarse en una cuenta o bien común? La respuesta es negativa. El ingreso de dinero privativo en una cuenta de titularidad común de los cónyuges bajo el régimen de gananciales no atribuye a dicho capital la condición jurídica de bien ganancial según establece el Tribunal Supremo. Esto es, como vemos, muy importante, pues el Tribunal en esta reciente sentencia ahonda en su propia jurisprudencia al señalar, ojo, que la circunstancia de emplear dinero privativo en la adquisición de un bien común no implica la donación de su importe a la sociedad de gananciales por parte del cónyuge titular. Por poner otro ejemplo que quede más claro, vamos a pensar en una indemnización por un accidente de circulación sufrido por uno de los cónyuges que se ingresa en una cuenta común, lo cual es bastante habitual. Pues bien, ello no supone que los fondos transferidos transmuten su naturaleza jurídica en gananciales en contra de lo expuesto en el artículo 1346.6 del Código Civil. Por consiguiente, no cabe utilizar como argumento para la determinación de la naturaleza jurídica de los fondos el hecho de que fueran transferidos a una cuenta abierta a nombre de ambos esposos. Pero vamos a complicar un poquito más la cosa. ¿Qué ocurre si ambos cónyuges están de acuerdo y el bien se cataloga de ganancial aún con parte privativa? Pues bien, conforme al artículo 1355 del Código Civil, los cónyuges sí pueden de común acuerdo atribuir la condición de gananciales a los bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio cualquiera que sea la procedencia del precio, forma, plazos, etc. Pero ojo, porque el artículo 1358 establece algo de vital importancia y que debemos todos conocer un derecho de reembolso para el otro cónyuge. Por tanto, el Tribunal Supremo señala en su sentencia de 27 de mayo del 2019 que son gananciales los bienes adquiridos conjuntamente por los esposos cuando consta la voluntad de ambos de atribuir de carácter ganancial al bien pero cuidado porque en tal caso, si se prueba que para la adquisición se han empleado fondos privativos el cónyuge titular del dinero tiene derecho a que se le reintegre el importe actualizado ojo, incluso aunque no hiciera reserva sobre la procedencia del dinero ni sobre su derecho de reembolso lo cual además es ciertamente habitual. En defecto de reconocimiento del otro cónyuge, lo cual también es habitual en caso de crisis tocará como siempre, no quedará más remedio que acudir a los tribunales en pro de su derecho. Nada más, esperando que este vídeo sea útil, no os olvidéis compartir y suscribiros para poder seguir haciendo más y mejor. Muchísimas gracias por todo.